Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Mi Amor Sin Tiempo, donde estaremos viendo que Sebastián hablará muy seriamente con Claudio, en el cual le estará diciendo que él quiere invertir simplemente por ayudar a esta Fátima. Ahora tú crees que esta vez, pues él tendrá que aceptar las propuestas, las condiciones que le pondrá Claudio, pero prácticamente es por el bien de esta Fátima. Por otra parte, estaremos viendo pues que Claudio le da la buena noticia a Fátima, cual noticia, la pone muy contenta y ella de emoción, por impulso lo estará abrazando, abrazo que será muy correspondido y prácticamente él lo sentirá de otra manera. Pero déjame saber en un comentario si tú crees que este abrazo pues vaya a ponerse a malinterpretar o simplemente Fátima vaya a dejarle las cosas muy en claro pues a este Claudio, pues que simplemente ellos podrían ser amigos porque ella está aún muy enamorada de Sebastián. Pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido allí, deseándote que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.